Hola, Namaste, soy Swan Lan. Bienvenido y bienvenida. Si estás aquí es que has decidido hacer tu propia rutina de yoga y si te puedo ayudar, voy a ayudarte con personalizarla a través de una rutina de 14 días. Si no la tienes todavía, te recomiendo ir a este enlace. Podrás rellenar un formulario e indicar tu nivel y tu objetivo para recibir tu rutina personalizada. Y hoy vamos a hacer una clase de principiante porque cuesta muchísimo saber por dónde empezar. Y esta clase te va a servir como primera clase de tu rutina personalizada. Y antes de empezar, te voy a dar unos consejos para disfrutar de tu práctica. Primer consejo, empieza con un estilo pausado. Te recomiendo el Hatha Yoga. Es lo que vamos a hacer en esta clase para aprender las posturas paso a paso. Segundo consejo, orgánízate y dedícale tiempo a tu práctica. La clave está en la constancia. Aprovecha este momento para ti porque es un regalo que te haces a ti mismo, a ti misma. Cuarto y último consejo, empieza el yoga con mi método progresivo y disfruta de esta rutina de 14 días. Y empezamos ahora sentado o sentada en un cojín o en un bloque. Si no tienes un cojín de yoga de meditación o un bloque de yoga porque acabas de empezar tu práctica de yoga, puedes coger cualquier cojín de casa que sea un poquito alto y buscamos elevar el pecho, bajar los hombros y apuntar la coronilla hacia el techo. Cierra un momento los ojos. Respira por la nariz. Es muy importante al empezar el yoga llevar la atención hacia el aquí y ahora. En cada exhalación intenta sacar los pensamientos, las preocupaciones que están en tu mente en este momento. Dejar estos pensamientos fuera de tu cuarto, de tu sala y llevar tu atención hacia tu respiración. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. En yoga intentamos siempre respirar por la nariz. En todo momento. Sin forzar. Llevando toda tu atención en las sensaciones de la respiración. Relaja la frente, los ojos. Mantén la espalda erguida. Las nalgas bien apoyadas en tu cojín o en tu bloque. Y observa cómo tu respiración te lleva a hinchar el pecho, separar las costillas, llenar también el abdomen. Y exhala por la nariz. El abdomen hacia adentro. Las costillas se juntan y el pecho baja. Tres respiraciones más conscientes, completas. La última. Y junta las palmas de las manos delante del pecho. El yoga no es una gimnasia, no es un deporte, es una disciplina espiritual que incluye posturas, respiración. Y con este canto del OM vamos a llevar la atención hacia las sensaciones del mantra y definir un propósito para esta clase. Inhalamos. Haz tu intención de hoy. Una intención para ti, para tu bienestar. Saber por qué estás aquí, sentado, sentado, sentada en tu cojín. ¿Y para qué? Para reconectar, para calmarte, para descubrir, para sentir. Todo vale. Mientras es una intención positiva. Abre los ojos y nos ponemos a gato. Manos y rodillas en el suelo. Dejamos el bloque de lado. Vamos a calentar la espalda antes de entrar en otras posturas y acabaremos con el saludo al sol. Los hombros bien encima de las muñecas, las rodillas al ancho de las caderas, ombligo ligeramente hacia adentro. Y hacemos el primer movimiento de gato vaca. Inhala, abres el pecho, arquea, mira adelante. Exhala, ombligo hacia adentro, redondea y mira hacia tu ombligo. Inhala. Exhala por la nariz, cierra la boca exhala y redondea. Inhala. Monten la atención en la respiración más que en el movimiento. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Y la última. Inhala. Y exhala. Vuelve a una postura neutral, quiere decir, sin arquear ni redondear. Ombligo ligeramente hacia adentro. Y vamos a buscar el primer equilibrio. Brazo derecho hacia adelante, paralelo al suelo y pierna izquierda, paralelo al suelo y pie en flex. Con el equilibrio notas que tu cuerpo se mueve sutilmente buscando la estabilidad. Estira el cuello y mira hacia el suelo. Respiramos aquí por la nariz. No te hundas. En el hombro izquierdo, aleja el hombro de la oreja. Monten aquí respirando. Sin dejar tampoco que el abdomen caiga. Buscamos conciencia corporal en estas posturas. Respirando. Estando presente. Baja la mano derecha. Baja la rodilla izquierda. Cambiamos de lado primero al brazo. La pierna mantenemos y busca estabilizar aquí. Los mismos detalles. El hombro lejos de la oreja. El pie de atrás en flex. Estira hacia adelante, hacia atrás. Ombligo dentro. Mirada fija. Cuello largo. Y sigue respirando por la nariz conscientemente. Te quedan dos respiraciones. La última respiración. Baja la mano. Baja la rodilla. Separa las rodillas más ancho que las caderas. Nos sentamos en los talones. Estirando la espalda, los brazos hacia adelante. Es una variante de postura del niño con brazos estirados, extendidos. Respira aquí. Cierra la boca. Acuérdate. Respira por la nariz. Una respiración más. Levanta la cabeza. Y vamos a ir al perro boca abajo. Dedos de los pies en el suelo. Y vamos a levantar la pelvis, pero hacia atrás y arriba. Atrás y arriba. Monteñando las piernas dobladas ante este perro boca abajo. Presiona las manos y va el peso más hacia las piernas. Empuja coccius hacia atrás. Respiramos aquí. Una respiración más. Puede ser incómoda si no sueles hacer esta postura. Y con el tiempo y con la práctica regular, se volverá a una postura más cómoda de descanso. Caminamos hacia adelante, pequeñitos pasos, piernas dobladas. Deja los pies al ancho y las caderas. Mantén las rodillas dobladas. Agarra los codos. Deja que la cabeza, los hombros, el cuello se estira por el peso de la cabeza. Y te quedas aquí, en esta flexión de pie. Respirando por la nariz. Y deja que ir los brazos y subimos vértebra a vértebra. Hombros atrás y abajo, grandes círculos. Y vamos a empezar con la postura de equilibrio. La postura de equilibrio, llevamos el peso hacia una pierna. Y levantamos la otra rodilla. Con la mano, agarra tu rodilla, la otra mano en la cintura y te quedas aquí. Y aquí otra vez, en esta postura de equilibrio sobre una pierna, notas que los pequeños músculos, tendones de tu cuerpo, de tu pierna, buscan la estabilidad. Si te caes, no pasa nada. Vuelves a subir con una respiración profunda. Y te recuerdo, respiración por la nariz. Vamos a llevar el pie en el interior de la pantorilla. Aquí abajo es suficiente para hoy. Abre cadera y lleva realmente la rodilla hacia afuera. Las dos manos delante del pecho y aguantamos la postura del árbol. Y crecemos un poquito más, alargando el cuello. Respira aquí. Relaja la cara. Puedes sonreír. Y observa tu respiración por la nariz. Y bajamos. Cambiamos de lado. Lleva la rodilla izquierda o la otra, dependiendo de con qué pierna has empezado. Y aguantamos aquí. Respiramos. Ahora puedes observar que tienes un lado más fácil que el otro. Crece un poquito más. Pero sin levantar los hombros. Ombligo dentro. Pierna de apoyo bien firme. Una respiración más. Y entramos a nuestra postura del árbol. Lleva el pie en la pantorilla. No dejes que esta rodilla vaya hacia adelante. La abres. Junta las manos delante al pecho en contacto con el esternón. Y crece. Sonríe. Respira. Y estabiliza. Con la mirada fija. Y una respiración tranquila. Completa. Una respiración más. Y soltamos. Descarga cualquier tensión en las piernas. Puede ser que tengas. Y volvemos delante de la histería. Vamos a llevar las manos al suelo. Si hace falta, dobla las rodillas si no llegas al suelo. Y llevas las manos al lado de los pies, por fuera. Lleva el pie derecho lejos atrás. La rodilla delantera se dobla encima del tobillo. La pierna de atrás está bien doblada. No dejes que tu cadera se queden altas. Intenta bajar en la postura del corredor abriendo pecho. Te quedas aquí. Unas respiraciones en postura del corredor. No te apoyes demasiado el pecho encima del muslo. Si hace falta, sube en las yemas de los dedos. O en dos bloques si tienes. Para crear espacio. Una respiración más. Apoya la mano derecha en el suelo. O en un bloque si tenías un bloque. Levanta el brazo izquierdo. Y estás en una torsión. Es una postura bastante activa. La pierna de atrás está estirada. Y empujas el talón hacia atrás. Cuando estés en tu postura empieza a llevar la atención hacia tu respiración. No pongas demasiado tensión o demasiado esfuerzo. Lo mínimo y necesario en tu cuerpo. Buscamos la comodidad en la postura. Estás respirando conmigo por la nariz. Una más. Y baja la mano al suelo. Y baja la rodilla también al suelo. Dejamos el bloque de lado. Subimos las dos manos en la rodilla. Y en lugar de quedarnos aquí arriba. Vamos a estirar la ingle derecha. Llevando la cadera al pubis masa. Hacia abajo. Abriendo el pecho. En esta versión de Anjaneyasana. Puedes quedarte aquí. Y si notas que puedes sin tensión en los hombros. Levanta los brazos. A la vertical. Mantenemos aquí respirando. Si te molesta la rodilla en el suelo. Puedes doblar tu esterilla. O poner un cojín. Una manta. Respirando tranquilamente aquí. Y bajamos las manos. Levanta la rodilla de atrás. Y haz un gran paso para volver los dos pies delante. Piernas dobladas. Cambiamos. Lleva el pie izquierdo lejos atrás. Y vamos a la postura del corredor. Si hace falta reajustar la distancia entre los pies. Puedes reajustar. Dobla bien la rodilla delantera. Subes en las yemas de los dedos. O en dos bloques. Abres el pecho y estira la pierna de atrás. Estira bien. Empujando el talón. Mantenemos la respiración aquí. La respiración suave. Consciente por la nariz. Y apoya ahora la mano izquierda. Esta vez en el suelo. Abre el pecho para alinear los dos hombros con los dos brazos. Levanta el brazo derecho. Y tu mirada también va hacia la mano derecha. Tienes la pierna de atrás igual de activa. El talón empujando. Y estamos en una torsión. Respira. Siente la fuerza en tus piernas. No es una postura fácil. Dos respiraciones más. Una más. Baja la mano al suelo. Baja la rodilla de atrás. Subimos a Anjaneyasana. Las dos manos en la rodilla. No te quedes con el tronco hacia adelante. Sino intenta subir para abrir el pecho. Y de aquí vamos a bajar la pelvis estirando la ingle. Puedes relajar el pie de atrás si quieres. Y otra vez. No vamos hacia adelante. Sino que vamos ligeramente hacia atrás. Y levantamos los brazos. Anjaneyasana. Respira aquí sin tensar los hombros. Relaja un poco estos hombros. Y respira por la nariz. Siente el estiramiento en la ingle. Dos respiraciones más. Una más. Y manos al suelo. Muy bien. Sube la rodilla de atrás. Y dedos del pie también. Y pies juntos delante de tu estiría. Y subimos. Vértebra, vértebra. Grandes círculos con los hombros. Bien. Y de aquí vamos a probar. Aprender el saludo al sol. Hay muchas variantes de saludo al sol. Vamos a hacer una variante de Dharma Yoga que involucra Anjaneyasana y las posturas de corredor que acabamos de hacer. Pies juntos o pies ligeramente separados. Primera postura de pie recta. Y crecemos. Sin levantar los hombros. Postura recta de pie. La de la montaña. Levantamos los brazos. Brazos separados o manos juntas, pero no queremos tensar los hombros. Tocamos el suelo. Y si hace falta, doblamos las rodillas. Vamos por el corredor con la pierna derecha, lejos atrás. Y bajamos directamente la rodilla. Sube los brazos. Anjaneyasana. No nos quedamos en ninguna postura. Y manos al suelo. Ahora llega la parte más compleja. Si no conoces el saludo al sol, vamos en una plancha. Y bajan directamente solo las rodillas. Y aquí, con mucha atención, los codos se quedan pegados a las costillas. Y hacemos una flexión al suelo. No abras los codos a las costillas. Mira adelante. Bajamos al suelo. Relájalos en penes. Y vamos a subir pecho y costillas del suelo. Pubis al suelo. Abres el pecho. Baja los hombros. Estamos en las manos, sino en los antebrazos. Presiona las manos. Lleva las nalgas hacia atrás. Los pies están en el suelo. Los dedos de los pies. Y buscamos el perro boca abajo. La postura que ya conoces. Respira aquí. Vas a mirar adelante porque vamos a intentar llevar el pie derecho entre las manos. Si no llegas, no pasa nada. Haz un gran paso con la ayuda de tu mano. Lleva el pie entre las manos. Baja la rodilla y buscamos otra vez. Anjaneyasana. No nos quedamos. Manos al suelo. Levanta la rodilla de atrás al corredor. Y pies juntos delante de la histeria. Inhala. Sube. Crece. Estira piernas y brazos. Baja los brazos. Postura de la montaña. Vamos por la segunda vuelta. O más bien la misma vuelta, pero en la otra pierna. Estamos en postura de la montaña. Levanta los brazos. Mira hacia arriba. Alarga el cuello. No hace falta dejar caer la cabeza. Nos plegamos hacia el suelo. Y si hace falta, dobla las rodillas. Cambiamos de pierna ahora al corredor. Con la pierna izquierda lejos atrás. Abre el pecho. Y directamente baja la rodilla. Relaja la empenia. Buscamos. Anjaneyasana. Brazos arriba. Manos al suelo. Y buscamos la plancha. Piedad derecho atrás. Y directamente bajas las rodillas. No nos quedamos en plancha. Aquí intenta mejorar tu bajada. Codos pegados a las costillas. Mira hacia adelante. Y todo baja al suelo. Sin mover las manos. Y relajando los pies en los empeines atrás. Levanta primero la cabeza. El pecho. Las costillas. Te quedas aquí abajo para la cobra. Y sigue empujando para llevar las nalgas hacia atrás. Y hacia arriba. Perro boca abajo. Piernas dobladas. Nos va muy bien. Respira por la nariz. Sé que es mucha información. Si no conoces el movimiento. Mira adelante. Pies izquierdo entre las manos. Acuérdate. Si no llegas. Vas con tu mano. Corredor y baja la rodilla. Anjaneyasana. Brazos arriba. Manos al suelo. Levanta la rodilla de atrás. Y junta los pies delante de la histeria. Subimos. Crecemos. Y baja los brazos. Deja los pies al ancho de las caderas. Cierra los ojos un momento. Respiramos aquí. Recuperamos una respiración natural y tranquila. Abre los ojos. Y buscamos sentarnos. Sentarnos. Dubla las piernas. Los pies en el suelo. Las rodillas juntas. Vamos a hacer una torsión hacia la derecha. Es decir que con mi brazo izquierdo. Abrazo las dos piernas. Y la mano derecha detrás del sacro. Justo en el centro de la espalda. En el suelo. Me ayuda a abrir el pecho. Y mirar hacia atrás. Y me quedo aquí en tipi twist. Una torsión. Con las dos rodillas juntas. Respira por la nariz y mira lejos. Uno. Sigue respirando por la nariz. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Miramos hacia delante. Cambiamos de lado. Abraza el otro lado. La mano en el suelo. Otra vez. Abre el hombro. Crece. Gira. Y mira lejos hacia atrás. Respiramos aquí. Te quedan dos respiraciones más. Sin prisa. Largas inhalaciones y exhalaciones. Volvemos a mirar hacia adelante. Como puedes ver en yoga tenemos extensiones hacia atrás, flexiones hacia adelante, giros, torsiones, inclinaciones. Es una disciplina muy completa para todo el cuerpo y todas las articulaciones. Ahora vamos a buscar un trabajo de core, que es la franja abdominal, con un equilibrio sobre las nalgas. Llevamos las piernas paralelas al suelo y busca tu equilibrio. Puede ser que aquí te cueste un poquito y si puedes, lleva las manos a los tobillos y te quedas aquí. Esta variante de Navasana, ombligo dentro. Intenta abrir el pecho y bajar los hombros. Y respira. Calma la respiración. Sigue respirando por la nariz. Mira delante. Suaviza la cara. Estabiliza. Una respiración más. Y baja los pies en el suelo. Estira la pierna izquierda. Abre la pierna derecha y lleva la planta del pie en el interior del muslo. Y vamos a buscar una flexión hacia adelante. Inhala. Estira los brazos. Vas a buscar lejos hacia adelante. Agarra tu tobillo. Inhala. Mantén la espalda recta. Y exhala. Bajamos un poco. Doblando los codos y nos quedamos aquí. Respira y utiliza la gravedad del peso del tronco y la cabeza. Ombligo dentro. Y nos plegamos desde la cadera y no solo desde la espalda. Abre el pecho y te quedas aquí. Una respiración más. Y sube poco a poco. Estira la pierna derecha. Dobla la pierna izquierda. Abre hacia afuera. Llega la planta del pie en el interior del muslo. Los dos hombros mirando la pierna estirada. Inhala. Crece. Y exhala. Hacia adelante. Y mantenemos aquí. Inhalando. Y exhalando. Cada vez que bajas, abres un poquito más el pecho y alarga la espalda. El pie está en flex. No hay tensión en los hombros. Sigue respirando por la nariz. Si has abierto la boca. Última respiración. Y subimos. Poco a poco. Muy bien. Y lleva las piernas hacia adelante. Ahora vamos a hacer las dos posturas finales. La primera es el puente. Lleva los pies. Mira antes. Por si no conoces la postura, mira en la pantalla. Los pies están cerca de las nalgas, al ancho y las caderas. La espalda está en el suelo y la cabeza también. Vamos a levantar la pelvis y llevar los hombros debajo de la espalda, abriendo pecho. Mira. Ahora, levantando pelvis, llevando los hombros debajo y las manos en el suelo o las manos entrelazadas, los dedos entrelazados. Elige. Entra en tu postura. Y cuando estés en tu postura, activa los muslos y abre un poco más el pecho levantando más el pubis al suelo, al techo. Piernas muy activas. Te espero y respiramos aquí arriba. No abras las rodillas. Aguanta activando muslos. Siente cómo se estira el abdomen y la cabeza también está activa, empujando el suelo atrás. Última respiración por la nariz. Y vamos bajando poco a poco. Quitamos los hombros. Baja la espalda poco a poco y te quedas abajo. Vamos a ir por la última postura activa que se llama la vela. Quizás la habrás hecho cuando eras pequeño o pequeña. Las piernas arriba. Vamos a hacer una versión más suave, sobre todo para las cervicales y la espalda alta. Con un impulso levantamos para el tren inferior y llevamos las manos en el hueso de la cadera. Piernas arriba y manos en el hueso de la cadera. Aquí está la cadera. Manos aquí. Y con los puntitos nos quedamos en diagonal. Mantenemos las cinco respiraciones aquí. No hace falta subir a la vertical las primeras veces. Y sobre todo si tienes problemas de cervicales. Aquí tenemos los beneficios de la postura invertida. Activando la circulación en las piernas. Te quedan dos respiraciones. La última. Y vamos bajando. Manos al suelo. Frenas con los brazos. Bajamos pelvis al suelo. Pies al suelo. Y descansamos un momento aquí. Vamos con la postura de torsión suave y pasiva. Abre los brazos en cruz. Lleva las rodillas al pecho. Y deja quedar las rodillas hacia un lado. La mirada hacia el otro lado. Suelta el peso de los pies también en el suelo. De las rodillas no intentes aguantar tus piernas en el aire. Y cierra los ojos. Una respiración más, pero aquí más tranquila, más suave y menos controlada. Volvemos al centro. Dejamos caer hacia el otro lado. Y la mirada cambia también. Cierra los ojos. Siente el estiramiento al nivel de la cintura, el peso de las piernas. Tu respiración está más tranquila ahora. Suave y otra vez por la nariz. Volvemos al centro. Lleva las rodillas al pecho. Un momento te puedes hacer un masaje. Y la última postura que se llama la postura de relajación final, la postura del cadáver. Te recomiendo hacer cada vez que acabes una práctica de yoga con posturas. Estira las piernas. Los brazos también están estirados a lo largo del cuerpo, pero un poco separados. Deja caer los pies hacia los lados y las palmas de las manos mirando hacia arriba. Asegúrate que no tengas frío. Si es el caso, te puedes poner unos calcetines, un folar de relajación. El cuerpo aquí quieto se va a enfriar. Es importante que no lo vuelvas a activar. Relaja los ojos, la cara y todo el cuerpo. Cuello, hombros, hasta los dedos de las manos. Relaxa. Intenta descansar sin controlar nada, observando como tu cuerpo que pesa utiliza la gravedad para relajar. Relaxa. Suelta el control de la respiración. Suelta el control de tus pensamientos. Déjate caer, déjate caer, déjate llevar por la postura de relajación. Gustosa y tranquila. Mezla el control de la respiración. Despierta poco a poco, moviendo los pies y las manos, dobla las rodillas, gira hacia un lado y vuelve a sentarte en una postura cómoda, piernas cruzadas. Pues volver a utilizar tu bloque si lo necesitas, cierra los ojos, alarga la espalda, relaja los hombros, quédate aquí un momento, vuelve a reconectar con una postura más activa, pero no utilices demasiado esfuerzo tampoco, monta en la cara relajada, lleva las palmas de las manos en el centro del pecho y contamos otra vez el mantra OM con una larga exhalación. Inhalamos. OM Recuerda que esta clase es la primera clase de tu rutina personalizada de yoga de 14 días en Swanland Yoga Studio. Si no tienes tu rutina, si la quieres recibir, tienes el enlace en la descripción de este video para rellenar el formulario, definir tu objetivo y recibir tu rutina personalizada de yoga. Como ves, no es una clase fácil, pero es una clase muy interesante para empezar tu camino de autocuidado en casa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Namasté. OM Gracias por ver el video.